Hola amigos de la cocina, acompáñenme hoy a preparar este delicioso jugo de pera piña. Estos son los ingredientes que utilizaremos, piña, harina de maíz, agua y azúcar. Y el primer paso es pelar y picar la piña. Vamos a quitar la cáscara de la forma que les muestro a continuación. Una vez tenemos ya la piña bien pelada, vamos a lavar y a desinfectar bien para llevarla a hervir. Ya tengo una olla con agua previamente hirviendo, la colocamos y en la olla haremos lo que llamamos o conocemos como té o infusión. En este caso será con la cáscara de piña. Y mientras preparamos el té o la infusión, vamos a ir picando primero en rodajas la piña para luego picarla en cuadritos. Y miren ustedes como va quedando la piña. Así en cuadritos de este tamaño es que vamos a picar. Ahora vamos a tomar un poco del agua que ya tenemos acá hirviendo en la olla. Y vamos a mezclar con un chorrito de agua fresca para ponerla templada. En ella estaremos disolviendo tres cuartos de taza de harina de maíz. La disolvemos bien y estaremos llevando a la olla. Tengan pendiente cuando estén integrando la harina a la olla que deben de mover constantemente para que ésta no forme grumos. No dejen de mover hasta que ustedes vean que ya ésta tenga una consistencia firme. Luego que ya tiene la consistencia firme, vamos a dejar refrescar para proseguir licuando todo el producto. Vamos a agregarle agua a la licuadora. Le estaremos colocando un poco de la piña que ya tenemos picada. Y también le estaremos agregando de la harina que ya tenemos en la olla y que previamente ya le hemos retirado la cáscara. Estaremos repitiendo el mismo proceso con todos los restantes hasta finalizar. Una vez terminado de licuar, vamos a colar y a endulzar. Cuando finalicemos este paso, es momento de servir en una janta. Y como ustedes pueden observar, este es el resultado final. Ha llegado el momento de la presentación. Yo puse un poco de hielo en un vaso. He decorado con un pedazo de piña y sherry. Y serví un poco del jugo. Así de fácil, rápido y sencillo, hemos preparado esta deliciosa bebida. Sumamente refrescante para este tiempo de calor. No olvides suscribirte, activar la campanita y regalarme un me gusta. Nos vemos en un próximo video. Sígueme para más recetas como esta.